¡Vaya! Nunca había visto un lugar como este ¡Mariana! ¡Mariana! ¿Qué están haciendo aquí? Corre a la casa en este instante y traen mis guantes de abanico radio No me llamo Mariana, me llamo... Mariana, deja de hablar y haz lo que te digo Pero... Corre, corre, oye, va a estar en la fiesta de la reina Si no me llamo Mariana, ¿por qué estoy corriendo? All of the tales that you know so well Features and fables will story tell Each classic creation In new animation Today's presentation will be From Lewis Carroll's bizarre world of fantasy The delightful adventures of Alice in Wonderland Lo único que hace es leer ese libro Y yo quisiera jugar Ese libro ni siquiera tiene dibujos Y yo quisiera decir algo muy emocionante ¡Santo cielo, santo cielo! ¿Puede devastante el juego de cloques de la reina? ¡Ahí está! Es un agujero muy hondo ¿Y ahora qué está pasando? ¿Por qué bajo tan lentamente? Pero voy a estar muy cerca del centro de la tierra Veo una luz que viene desde abajo ¿Quién está? ¿A dónde estaré? ¿Cómo voy a salir de aquí? ¡Sólo hay puertas! ¡Oh, Dios mío! ¡Quiero regresar a casa! ¿Y eso? ¿Qué será? ¿Esa me salió a la cama cuando llegué? ¡Ah! ¡Es la llave más pequeña que he visto! ¡Dice ve, 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 me! ¿Lo haré o no lo haré? ¡Ay, me cogí! ¡Ay, ¿ahora qué hago? ¡Nunca podré regresar a casa! ¡Necesito la llave! ¿Cómo podré alcanzar la llave? ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Oh, Memo! ¿Qué será? ¡Muy chéveza brosa! ¿Tendrá buen sabor? Ahora ya puedo alcanzar la llave Para hacerme más pequeña Tomaré otro sorbo de la botella Ojalá que eso no se me vaya a ser costumbre Empiezo a sentirme como un yo-yo ¡Vaya! Nunca había visto un lugar como este Mariana, Mariana ¿Qué están haciendo aquí? Corre a la casa en este instante Y traeme mis guantes de abanico rápido No me llamo Mariana Me llamo... Mariana, déjame hablar y haz lo que te digo Pero... Corre, corre Hoy llegaré tarde a la fiesta de la reina Si no me llamo Mariana ¿Por qué estoy corriendo? Ahora que... Si yo le hago un favor Tal vez me diga cómo regresar a casa ¿Se ha ido a tu casa? Señor Conejo Sí, aquí es ¡Ves, Memo! ¿Otra vez? Bueno, Angelia, ya tengo algo de hacer ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué me debí esta cosa? Esa mañana Nunca le pido nada Y ahora que quiero mis guantes ¿Qué es esto? ¿Qué haces ahí dentro? Estoy atorada Trataba de llevarte tus guantes y abanico Y me debí lo que había en la botella Eso se me había olvidado Ya está ¿Qué es esto? Si te pongo esta galleta en la mano ¿Crees que podrás comértela? A ver, intenta Señor Conejo Discúlpeme Mi nombre es Alicia Aquí están sus guantes y abanico Y perdone que me haya... Atorado en su casa Bueno, hay cuidado Por favor Lo vi correr y me caí en su agujero Y... Quisiera volver a casa Ah, tú eres la que vive en la casa grande Tienes una hermana, ¿verdad? Sí, señor Bien, regresarás a casa Camina hasta llegar a un hongo gigante Volpea a la izquierda y pronto llegarás a un pasaje que pasa por un árbol Cuando atravieses eso, verás una pequeña colina Ahí das vueltas y sigues caminando Son las tres de la madrugada No, así no va la canción ¿Tú quién eres? Me llamo Alicia y trato de regresar a mi casa No entiendo nada Explícate Creo que no podré explicarme Porque siento como si no fuera yo ¿Quién eres yo? Soy una hermosa oruga azul Somos una especie muy rara ¿Por qué no te sientes como si fueras tú? Porque he crecido y he encogido mucho desde que llegué Por eso No vivo aquí Y quiero volver a casa No estás amporizada Es hora de dormir mi siesta Vaya Qué criatura más extraña ¿Y ahora qué? Doy vuelta a la izquierda Este lado te hará crecer más Y el otro lado a la que te encojas ¿El lado de qué? ¿El lado de qué? Del hongo, por supuesto Ay, qué sueño tan orugo tengo ¿Dónde podrá estar este árbol? ¿Eh? ¿De dónde viniste tú? ¿De dónde vinieron mis hermanitos? No quise preguntar eso No estabas aquí hace un momento ¿Qué tiene que ver eso con mami? Mami tuvo diez gatitos Que tu mami haya tenido diez gatitos No sé qué tenga que ver con asustar a las niñas ¿Quién eres? El rey de los pejados El gato sonrisa Mucho gusto Yo me llamo Alicia Y estoy perdida Busco un árbol que tiene un pasaje interior ¿Por qué me haces jejeje? ¿Puedes decirme por dónde ir? ¿También vas a ir a la fiesta de la reina? ¿Qué reina? La de corazones Es que niña tan tonta Este es el lugar más extraño que he visitado Gato sonrisa ¿No sabes dónde está el árbol? Tendrás que pasar por el patio del sombrerero ¿El sombrerero? ¿Quién es? Está enojenado Era enojado No tiene por qué estar enojado conmigo Enojado no, niña Loquito es la palabra correcta Ah, poquito enojado Si paso por su patio Podré encontrar el árbol con el pasaje interior Si no puedes Que con mis tripas hagan Cuerdas de violín No hagas eso No lo haré si no lo haces tú Oye, ¿quién es esa? Dios mío Por favor, señor Ya no hay lugar Ya lo oíste Vete ya Lo que quiero saber es dónde está el árbol con el pasaje Está bien Siéntate Por favor, niña Y toma vino No bebo vino Qué bueno, porque ya se acabó Entonces, ¿por qué lo ofrecieron? Tu cabello es muy largo ¿Y eso qué tiene que ver, señor? Si nos dices la respuesta a un acertijo Te diré dónde está el árbol Está bien ¿En qué se parece un cuervo a un pupitre? Déjeme pensar ¿Crees que lo puedes adivinar, niña? Sí Entonces, dímelo Tengo que pensarlo primero Porque yo pienso lo que digo antes de decirlo Pero eso no es lo mismo Claro que sí Claro que no Veo lo que como Que no es lo mismo que comer lo que veo Podrías decir me gusta lo que me dan Y me dan lo que me gusten No Ah, también puedes decir que respiras cuando duermes Que es lo mismo que duermo cuando respiro Contigo es lo mismo Porque duermes como Lirón No tiene azúcar, la olvidaste Son crueles y... ¿No tienes la respuesta? No, no la tengo ¿En qué se parece un pupitre a un cuervo? No lo sé ¿Y tú? Tampoco ¿Cómo voy a encontrar el árbol? Estamos perdiendo el tiempo ¿Quieres oír una canción? Lo que quisiera saber es ¿Dónde está el árbol? ¡Oh, estrellita, estrellita! ¿Conoces la canción? He oído algo parecido, pero lo que quisiera... ¿Cómo brillas con mochillas? ¿Tú las manitas un picudas? ¿Y yo tengo mil? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Cambiemos de tema ¿Por qué no nos cuentas un cuento? ¿Un cuento? No recuerdo ninguno en este momento Cuenta un cuento tú Trápido, antes de que te vuelvas a dormir Había una vez tres... No, ah, sí un cuento Había una vez tres hermanas Elsie, Alce y Tilica Vivían en el fondo de un pozo ¿Y de qué vivían? De dulces ¿Dulces? ¿Y no se enfermaron? Sí ¿Por qué vivían en el fondo de un pozo? Era un pozo de dulces ¿Qué pozo de dulces? Eso no existe Si no me lo crees, no termino el cuento Perdón, no volveré a interrumpir Bien, así que... Las tres hermanas estaban estudiando dibujo ¿Qué dibujaban? Dulces La casa vamos a limpiar Cámbiense todos de lugar ¿Dónde consiguieron los dulces? Consigues agua en un pozo de agua, ¿no? Sí Y consigues dulces en un pozo de dulces Está bien, pero ¿cómo voy a llegar a ese árbol? Te lo diré si me escuchas ¿Cómo? ¿Podemos meterlo dentro de la tetera? Claro que no, pero hay que intentarlo Por favor, díganme cómo llegar al árbol Perdóname, no sabía que llorabas Te enseñaré Sígueme Perdóname, no sabía que llorabas Sabes una cosa Creo que desde aquí no vas a llegar Pero tú dijiste que sí Que conocías el camino No Por favor, díganme cómo llegar al árbol Voy a seguir al conejo blanco Él me metió en todo esto Tal vez me pueda sacar Perdóname, no sé ¿Qué puede decir? No me he sentido tortuga desde hace muchos días Cuando era pequeñito Me gustaba ir a la escuela El maestro era una tortuga vieja Y le decíamos enseño Pobrecito ¿Por qué le decían enseño? Porque no enseñaba Enseñaba Íbamos a la escuela todos los días en el mar Eso es muy interesante Pero yo... ¿Me dejas terminar? Está bien Termina ¿Dónde me quedé, niñita? En la escuela, en el mar Ah, sí Aprendíamos francés y música ¿También estudió eso? ¿Y alabal? No Sí ¿Cuántos temas estudias tú, niña? ¿Estudiamos? Nosotros diez Diez el primer día, nueve el siguiente Luego ocho y luego siete ¿Por qué? Para que ya no fueran temas Sino té menos Qué buen chiste, ¿verdad? Por favor, señor ¿Puedo hacerle una pregunta muy pequeñita? Si es pequeña, sí Hay un árbol muy grande Con un agujero en el tronco Y si puedo encontrar el árbol Puedo volver a mi casa ¿Sabe dónde está? Sí, por supuesto ¡Qué bueno! Dígamelo Pero no puedes llegar a él desde aquí De veras que aquí todos están locos Me estás llenando de pintura Él me movió el codo El codo, ¿eh? No es verdad Un momento, yo me encargaré Oye, ¿alguna vez se han leído la palma de la mano? Tal vez debiste ser un gran pintor Será bueno que me lean la manita ¿Quieres que te lea la manita? Sí Oye, ¿por qué hiciste eso? Porque lo que leí en tu mano no me gusta Qué buen chiste Silencio Alguien viene No hagan reverencias ¿Por qué estaban pintando de rojo ese rosal? Porque este debe ser rojo como los otros Abramos uno blanco por el rojo ¡Ay, reina! Se dará cuenta Se dará cuenta Se dará cuenta ¡Ay, santo cielo! ¡Qué gente tan rara! ¡Alto! ¿Qué es esto? ¿Quién eres tú, niño? Alicia, su majestad Oh, pero Solo son naipes ¿Quiénes son ellos? No lo sé ¡Voltealos! ¡Sata! ¡De pie! No se arrastren de ese modo ¿Qué han estado haciendo con mis rosas? Con la venia de su majestad Estábamos Es que ¡Ya veo lo que hacen! ¡Que les corten la cabeza! Muy bien ¡Empecemos el juego de croquet! Rápido Escóndanse atrás de la maceta ¿Acaso no quieres jugar croquet? Yo... Sí, sí ¡Vamos! ¡Entonces te piso! ¡Buen tiro, querida! Pero qué extraño Los soldados son arcos ¿Y qué están usando como mazos? ¡Flamingos! ¡Uy! Y las bolas son... Pero si son erizos ¡Oh! Todos están locos Como dijo el gato ¿Cómo voy a poder salir de aquí? ¡Uy! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ole! ¿Qué te pareció la ardeína? Te dije que todos estaban loquitos Creo que... ¡Qué arros ahí viene! ¡Bonito gatito! ¡Qué gato más raro! Los presentaré No me gusta cómo me mira Es que os veo cara de pellejo Eres un impertinente Querida, este gato me ha faltado el respeto Ordena que se lo lleven ¡Que lo corten la cabeza! ¡Excelente! ¿Y ahora qué vas a hacer? Fíjate bien Ahí está, por aquí Pero si es solo la cabeza ¡Córtasela! ¿De dónde? No lo sé Es asunto tuyo ¿Acaso te he preguntado cómo ser rey? No, su majestad Digo, sí, su majestad Yo... ¿Entonces? Es que para cortarle la cabeza Tiene que haber un cuerpo ¿No necesitas la cabeza para empezar? Sí, pero... ¡Dios mío! ¿Cómo voy a poder salir de este lugar? ¿Por qué no te metes al árbol? ¿Por qué no sé dónde está? Finalmente, un vistazo Hace mucho cuidado Más vale gato pecadido Que pájaro en rama ¿A dónde fuiste? ¿Dónde estás? ¡Corran, corran! Tenemos al gato Mírenlo, aquí está Nos ordenaron cortarle la cabeza Pero es que antes Solamente estaba la cabeza Y ahora solo está la cola ¿Pues por qué no le cortas la cola? Por la misma razón Que no le corte la cabeza Porque falta el cuerpo ¿Con qué te llamas Alicia, eh? Nada de esto había ocurrido Antes de que tú llegaras Por favor, su majestad Solamente quiero irme a mi casa ¿No sabe nadie dónde está el árbol? ¿Por qué están murmurando? Cielos, ¿dónde estará el hongo Que hace crecer? Adelante, mil valientes Eso es horrible ¡Oh, el árbol! ¡El árbol! Nunca podré llegar Voy a comerme el hongo Que hace crecer Así creceré mucho Y los asustaré ¿A dónde se metió esa niña? He perdido el otro hongo ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Cómo llegaré a mi casa? Todo eso me pasó por curioso Pero no lo volveré a hacer Tengo tanto miedo Alicia ¡Alicia! ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Dónde estoy? No lo sé Estaba soñando ¿Soñando? ¿Todo fue un sueño? ¿Pero qué veo? ¿Qué? ¿Qué estabas viendo? Creo Creo que vi un gato Pero desapareció ¡Qué raro! Pero si yo estaba dormida O no estaba dormida Ya no estoy segura Estaría soñando ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Gracias!